El presidente José Mujica se reunió en Nueva York con el empresario estadounidense David Rockefeller para explicarle el proyecto que busca regular el mercado de la marihuana. En el exclusivo Upper East Side de Manhattan está la residencia aquí en la ciudad de David Rockefeller, tercero en su generación. Su abuelo fue el fundador de la Reserva Federal de Estados Unidos. Su padre John Dee fue el creador del Chase Manhattan y un imperio económico. David Rockefeller es el único sobreviviente de seis hermanos, tiene 98 años y es la cabeza de un imperio económico que a su vez tiene profundos lazos de colaboración y cooperación a nivel internacional, especialmente en América Latina. Quiso conocer al presidente Mujica y especialmente quiso saber sobre el tema marihuana en Uruguay. La preocupación era saber cómo instrumentábamos la política con respecto a la droga por esta razón. Es un anciano de 98 años con dificultades de caminar. Habla castellano, pero recuerda perfectamente que el padre de él, muy famoso en la historia de América Latina, había tenido una posición muy dura para que se concretara la ley seca en Estados Unidos. Y después que transcurrió algún tiempo y vio los efectos, cambió absolutamente y se fue para el otro lado. Se dio cuenta que había sido un disparate por el efecto práctico. Entonces él tenía la preocupación intelectual de saber porque se da cuenta que la política antidrogas y antinarcotráfico que se ha aplicado acá no lo ha resultado.